Yo creo que aquí hay que reconocer el trabajo que está haciendo la policía investigadora y sobre todo el equipo de seguridad del gobernador. Coahuila es el único estado que tiene resultados sobre el asesinato de algún candidato. Entonces hay que reconocer el avance que se tiene. Sin embargo, que no quiten el dedo del renglón. Queremos precisamente tener a los autores intelectual y el material de lo que es la muerte de Fernando. Creo que sí se ha llevado este gran avance en la investigación. Sin embargo, queremos a los autores.